Madre mía, madre mía, la tía como está. ¿Qué pasa? Nada, nada, simplemente eso. ¡Aleú! Hola. Mejor veas el piquete de Lilby. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, mira, soy el personal shopper de la tienda. ¿Necesitas ayuda en algo? No, muchas gracias. Tengo que decirte que el conjunto que estás eligiendo, la verdad que es muy bonito. Pero más bonito se te vería con un hombre al lado. Por ejemplo, mi amigo el argentino. ¿Qué te parece mi amigo el argentino? ¡Ostras! Disculpa, pero es que no entiendo quién es el argentino. Lola, Lola, digo, perdón. Yo no soy argentina. El rubito. No, pero eres de boca. El ruso, el ruso. Y eres argentina. No es argentino, es el ruso. Porque yo no sé nada de eso. Ruso, te escucho. Yo también le escucho. Avísenle al ruso. Eh, ruso, baja la voz, vale. Vamos a ver. Te lo voy a decir fácil, ¿vale? El ruso, el ruso te quiere echar el grumo. Y no sabe cómo decírtelo. El grumo. ¿Se acuerdan que no sabe? ¿Qué mierda es el grumo? El grumo, grumo. Es una palabra clave, es la palabra clave para la otra cosa. Ruso, ven, coño. Me hace acordar a ese dicho de los pibes atrode. Esa es el enero del molinillo. ¿Pibes atrode no bala? ¿No te gusta mi colega? Eh, no, no gusta a nadie, disculpa. Me botero, me botero. ¿Qué es eso, cojones? Dile algo, coño, defíndete, Ruso. Tiene complicado, ¿eh? Sí, intentaste con todas, ya lo sabemos. No es fácil es que era vecedario. Tampoco te pases, ¿eh? Tú lees igual he dicho que me sacó la session del dios de la cumbia, ¿verdad? Sí. Híjole puta. ¿Sabes qué? Te voy a... Prepárate ahora, porque elegí la del siguiente y tú te la has pegado ahí adentro. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo has dicho? ¿Tú te repites que no me he enterado? Que, claro, que como me logaste la session ahora de la valera del siguiente y te voy a tirar el bif por eso. ¿Cómo es tu nombre? Eh, bueno, tú me tiras bif, yo te tiro leche en la cara, ¿vale? Eso no es de gante. Para mí es para mí, según él. Eso, eso además es gay. Bueno, no, no, porque pienso en la mujer y me des lesión tu cara. Mira, nada que ver. Yo soy heterogéneo, homogéneo no soy, ¿eh? Que te reviento. Oye, ¿alguien te me revientas? Porque me sentí era muy mal. ¿Qué te quieres jugar el juego de la galletita conmigo? Sí, sí, yo tengo. ¿Qué te ha dicho? Quita bicho, porfa. Sí, voy. La puta de la madre. Las mujeres son fáciles, le dices dos cosas y la tienes en el bote. Lo que pasa es que tienes que decírselo, coño. Le gusta el ocio lanzado. Dame un segundo y te doy las vendas. La verdad es que inodoro, yo no he... Hey, mujer, le estamos viendo el apocalipsis zombie, para que lo vayan sabiendo. Está bastante complicado con las mujeres. Cuando te gustan las mujeres difíciles, te lo ponen difícil. Y más, cuando te gustan todas, ¿verdad? No, a mí no como a todas. A mí no me gustan todas. No sabes qué le es conmigo. Y atenderte, Ruso, tranquilo. Yo, por ejemplo, en Los Santos me empotré a una que se llama Martina Klein. Una que se hacía la dura. Y, bueno, me exprimió los huevos, me la chingué en todas las esquinas de Los Santos. Tendrías que ver en Los Rusos. Martina Klein, no te lo crees ni tú, que esa es mi mejor amiga. Por tu mejor amiga me la han pinchado más de 100 veces. Que te lo crees tú. Es mi mejor amiga. A ver qué dices tú de ella. Échame, tu mejor amiga me la ha empotrado. Pues ella no dice lo mismo, ¿eh? Pero tranquila, no te pongas celosa, que también te lo puedo hacer a ti. Ni con un palo. Oh, birra, que no, la es difícil también, ¿eh? ¿Cómo que con un palo? Sí, ni con un palo. Ni con dos. Escúchame, vamos a ver. Y ya ni con dos. Espérate. Tete, estoy fuera de la ciudad. Esa la idea está polémica, ¿eh? ¿Cómo dices? Uh, birra, este abrigo. Oh, me llevo este abrigo, me va a hacer frío. Es tremendo, es tremendo por un gato. Es un zombi. Claro. Es tremendo, Chile es una monja, huele, bicha. Es tu chile, mira. Y la amiga tuya es la Lola. ¿Quién es? ¿El qué? Es la amiga Lola tuya. No, te lo comento yo, te hago la introducción. Pues es una guaporra, pelirroja. Bueno, pues Martina, claro, una pelirroja. A ver qué dices tú de Martina, que te voy a pegar. Es una… A ver qué dices tú de Martina. Empezó trabajando en los tacos, ¿sabes? Uy, la conoce, la conoce. Y era como encargada, tal, y yo con un ramo de flores me puse traje, contraté un show, la subí a mi limusina, le dije tres tonterías, ella se seguía aquí. Solo para que te dure un polvo. Dios mío. Literal. Lo que no se lo apoyó. ¡Ay, mí! ¡Oh! ¡A la mierda! Poder escucharme. ¿Dónde están esas 400 veces? Espera, espera, espera. Y entonces lo que sucede es que se fue por el mal camino de la vida. Y yo a la policía, te miro y te empapelo, te miro y te poso. ¿Qué pasó? Que una de esas que yo las pose, ella se puso un poquito en pompa y se me pegó al nabo, provocando... Pero, ¿cómo eres tan falso? ¿Por qué? ¿Tú qué sabes? ¿Por qué me contaba todo por videollamada? ¿Cuánto amiga te miente? Claro. Y que fue ron, re. Seguro. La tenible, tenible, pu. Y entonces pues me lo llevé a... Bueno, a un despacho. Al despacho de Freddy Trucazo. Y empezamos pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y las piernas temblando. En plan, es cool por todo el lado. Me dio hasta el el ojo. ¡Qué cachoteo! Respeto a Martina, ¿eh? Al final te pongo un tiro. Al final te pongo un tiro. Deja de reírte, puta. Era una piscina de romper esto. ¡Qué locura! Mira, era esto. A ver que te vea. Esto era, esto era, era. Me cago en buenas pisadas. Por todos lados, por la parte del retrucazo en mi cara. Por todos lados. Más vale que no salgas de aquí, que te voy a pegar un tiro. Mira, esa mujer sí que la pasó bien, ¿emendera? Sí, la pasó tremendo. Alguien tiene vendas, por favor. ¿Y sabe qué pasa? Que siguió robando simplemente cuando yo me ponía de servicio. Simplemente para que otra vez la empotrara. Era como... En buque. Se enamoró de la justicia. Sí. La tuve que rechazar porque como que cogía la costumbre de no podarse. Parecía que tenía un bosque ahí. Y yo le decía... Madre del señor. ¡Oh, la vida! Es de Yankel. Eso no, es de Yankel. Yo que soy, ¿Fran de la jungla o qué? No me voy a grabar un capítulo ahí buscándola aquí en Cobra. Podate eso. No, que esto es arte. Y dije, te dejo. Y la dejé. Y luego despertaste, ¿no? Ya. Que sí, que sí, que la Martina Klein le dices a tu amiga, coño. Sí. Segurísimo. Mierda. Tiene pinta. Ya la mierda, Lola, que amigas tienes. Y a nosotros nos presentas al Vicentico y a no sé qué mierdas. Preséntanos a tus amigas esas. Epa. Claro, pero antes de presentarla. El que no estaba con todas, ¿eh? Antes de presentarla. ¿Viste? Tengo que llenar el vacío. Ah, sí. ¿Qué palito tengo que llenar el vacío cuando la que no te gusta? Sí, el palo tienes que llenar. Cuando la que te gusta no le gustas. Llenas con muchas que no te gustan. Sí, 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 sí. Mira, chavales, tengo hasta fotos de ella, ¿eh? De ese momento. Es que no gustaba grabarnos. A ver. A ver. Mirad. Mirad. Pasa, pasa. Esa era ella de espalda. Miela, qué culazo ahí. A ver, yo quiero ver. Esa no es Martina. Esa no es Martina, ¿eh? Martina tiene la mejor culo. No mientas, esa no es Martina. Y encima colo Lala. Sí, sí. Oye. Mira, espera, espera. Mira el móvil, mira el móvil. Yo creo que te gana, ¿verdad? Yo creo que te gana, ¿verdad? Miela. Miela. A ver. A ver qué está pasando. Sabe lo que tiene. Le gusta mostlarlo también, ¿verdad? Esa no es Martina. Martina tiene pelo rojo, no es naranja, ¿eh? No mientas. Claro, porque sabe lo típico del TikTok que tú le subes el matiz y todo esta polla porque la foto quede mejor. Esa no es Martina. Que sí, que el matiz lo cambié y parece que es otro color del pelo. Coño que sí. Pasa que tenía que ocultar la identidad y esa, ¿sabe? Hay que tener la foto ahí medio clivada. Tenía un lunar en el cachete de derecho. Siempre le gustaba que le diera un besito. Eso no lo sé porque no se lo he visto, pero vamos, que mienten más que hablas. ¿Cómo que no se lo has visto? Si vuelvo a andar con el vuelco y tú, así, medio culo para la escuela. No, no, no. Pero Oli, ¿qué te pasa con los hombres? ¿Cómo los tienes a todos, eh? Esa mujer es lo más cercado. ¿Qué será el problema? Sí, pero ¿qué pasa? Te han tenido que hacer mucho daño, Oli. Martina, ¿tú crees que no estarías nunca conmigo? Hombre, yo creo que estás muy pillado tú, ¿eh? Por ella. Sí, porque ella ha pasado de ti. ¿Cómo está la porra española? ¿Cómo? Que yo siempre le hacía el típico control de alcohólemia y le decía, ¿quieres que te dé con la porra española? Sí, ¿y qué decía? ¿Que sí? Decía, ay, sí, papasito. Pero sí, tenía novio. Si tenía novio. La mierda. Súpera ya, ¿eh, Isidoro? Lola, ¿por qué te pasas tan celosa? ¿Qué te importa? Eso digo yo, ¿tú qué quieres, probarme? Que está dejando mal a mi amiga. Que mi amiga ha pasado de su culo. Que yo soy la fábrica Puleba, ¿eh? Que a mí me la pela. La mierda. Yo siempre decía que da igual, si eres orco, vives en Mordor, me la pela. Tengo pasaporte, voy allí. Pero siempre hay que capturar. Yo es que soy como un capturador Pokémon. Las colecciono, ¿sabes? Dicen que se ha hecho. ¿A cuántas argentinas te habías hecho? 481. 481. Boliviana, 191. Eso no existe. Mató a un puma. ¿Qué te entiendes? ¿No, Isidoro? ¿Has matado a un puma también? De verdad, maté a un puma. Eso me lo contó Martina. ¿Y te contó que cuando maté el puma se puso tan cachondura que se metieron mis brazos y lo hicimos en la selva? Mira, te voy a pegar un puñetazo. ¡Una mierda! Eso fue así, Lola. ¿Cuánta amiga? Eso no me lo contó. Claro, igual se caen las cosas. Para no parecer algo que pienses cosas que no son. Al final tu amiga no es tanto tu amiga, yo creo. Yo cuando le maté un puma, ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo, esta parte me la suelo saltar. Eso es lo que me dijo Martina. ¡Qué sencillo! ¡Ay, Dios mío! Me da igual a la Martina esa, me da igual a la verdad. ¡Ey! Al turito tú también. No le importaba mi problema, ¿eh? ¿Qué problema? ¿Cuál es tu problema? Que tengo mitad sangre de cabra y mitad humano. ¿Sangra de cabra? Sí, pero porque tuve un accidente. Eso ya está barro, ¿eh? No, no, tuve un accidente y me transfirieron sangre de cabra, te lo juro. ¿Cómo estás, Hay? ¿Qué estás diciendo, Yidolo? ¿Qué estás diciendo? 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 Una historia fantástica. Eso te lo contó Martina. No, eso tampoco me lo contó. Yo creo que Hay quiere saber unos detalles. Sí, quiere ver. Cuéntate. ¿Qué estás diciendo? Nada, nada. Porque estaba aquí poniendo de ejemplo a una guarrilla. Que la superes, que estás enamorado de ella. Superada ya. Es tremendo. Miguel, eso sí. Es de ninja. No, pero Martina era más de traje como de poli, ¿sabes? Cosas así. Así no le gustaba, Hay. A ella le gustaba el poder. De la ley. Tremenda. Chupa sangre la Martina esa, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que chupa otra cosa. Sangre te vas a quedar sin sangre, Torruso. Claro. Bueno, chupa todo, porra ese. Chupa todo, sí. Tú sigue. Le cantaba que hiciéramos Heidi y el abuelito. Llegaste a su casa, ¿no? También. ¿Cómo que a su casa? A tu casa, a tu casa. Sí, y la llevé a mi casa. Eso te lo ha contado, ¿viste? Te comenta cosas... Selectivas. Ay, Martina, que quiero hijos contigo, Martina. Nuestros bebés por el jardín. Yo le dije... Las estrellitas. Espera, espera, espera. No me enamoré porque yo tengo un... Yo tengo como un don con el que he nacido. Ya, ya, pero... Que es, antes de hacer el coito, me pego como en los huevos así, un tortazo. Entonces, se quedan tontos y no funcionan. O sea, estoy como castrado. Y la idea era simplemente para chingar, ¿sabes? Para echarle el brumo y yo sabía ahí que no iba a pasar nada ruso. Oye, por Dios, me siento muy sucia. Voy a parar. ¡Mierda! ¿Te sientes sucia? ¿Te sientes sucia? Claro, hay mucha cosa. Eso sí. Además, ya me acuerdo que ella me decía un jodo. ¿Qué te decía? Me decía mi picho caballo. Seguro. O mi dihorse. Eso me decía porque ella era muy inglesa. Le gustaba decir cosas así, ¿sabes? ¿Cuál? Mini jorce. Dick jorce. Dick jorce. No veas. No veas con Martina. No voy a plantar con Martina. Sorprendida estoy. Es mi mejor amiga y dice que estaba pillada por este. ¿Qué dice? Sí. ¿Te lo crees tú? ¿Pillada? 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 ¿Pillada por él? No. Este dice que mi amiga estaba pillada por él. Pero ella dice que nada que le da, ¿no? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Mi amiga pasaba de él. Pero más fuerte imposible. Tenía un cuñado que se daba Isaac y todo, tío. ¿A qué decir? Pues sí, sí. Mi cuñado Isaac. Su hermano. Que era el hermano. Y el hermano decía, empótate a mi hermana que está amarga. Y yo decía, tranquila que le voy a dar de todo. Y no vea. Me la buscaba. Sí. Amargada. Pero tú no has trabajado de policía. Estabas todo el día follándote a Martina. Si no te da tiempo a otra cosa. No, Martina era una de 100 chicas que tenía en mi teléfono. Yo tenía 100 chicas en mi teléfono. Pocas son. Yo tenía más. Tú también. Bien. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Cuéntate alguna de tus negocios. Mira, yo era taxista. Y una vez estaba con un Ferrari de un cliente que me lo dejó. Y se lo lo ve. Total, que me iba a ir. Y me llamaron para le coger a una persona en el taxi. Y yo siempre que cogía. Pocas entenderán este lore. Si escuchaba voz chico, decía, no puedo. Estoy a 12 kilómetros. Estoy en una isla a toda la noche. Decía. Lo decía más sereno. Y decía así. No puedo. Estoy en una isla a 12. Muy lejos, amigo. Hablaba así. Lo que pasa es que me ha acelerado. En Malvella me ha acelerado. Vale, hablo más rápido. Porque las circunstancias en los... Esas veces es como un servidor del World Warcraft por el 30. Tengo que hablar más rápido. Lo de que hagas un fake taxi, qué cojones. Mi Martinita, ¿eh? Bueno, pues escúchame. Cogí el pelal. Escúchame. Cogí el pelal. Me llamó en una tía. Fui a Poleia. La le cogí. Le dije, málgame dónde quieres ir. Y marcó. Y yo dije, pues no. Vamos a ir a mi casa. Y de camino encontramos a otra tía. Y acabamos en mi casa. Haciendo un trío. Y me fui de vacaciones. Tres días. ¿Cómo? ¡A la mierda! Sí. Estoy orgulloso de eso. ¿Cuánto hacen eso? ¡Qué locura! Son tres años y medio. O cuatro. Oye. Y las tiene calladas. Luego se hace tríos en un taxi. A mí trío no me gusta, por ejemplo. No puedo con uno. Voy a poder con dos. Muchas gracias. Y tengo otra historia que había un chico. Mira, había la jefa del Vanilla. Estaba más buena. Madre mía, me acuerdo ya aún. Y había un trabajador que quería con ella. Vale. Y parecía que estaban ahí, ahí, que no iban a conseguir y tal. Y en una fiesta, la tipa, sin venir a cuento, me... Bueno, en mitad de la fiesta empezó a hacer alguna cosa extraña. Vale. Gargara. 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 Un poco de gargara. Un poco de go, 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 go. Y de repente apareció el tipo detrás y se quedó quieto, loyo, loyo meme, ¿sabes? Loyo meme. Se quedó quieto bailando. Sí. Y se ha quedado eso como... Se ha quedado eso como historia ya. Sin historia de mi vida. Hola, mierda. ¿Tú eres virgen de boca también? Claro, de todo. No me han besado nunca la boca. ¡Hola, puta! ¡Hola, puta! ¡Hola, puta! ¡Hola, puta! Martina era... Solo comes perro y murciélago. Ya está, niña. No, no, no te equivoques. Solamente gato y ojo humano. Ojo humano. ¡Qué rico! Los Martina... Aquí me toca los huevos. Esa es la rara, la chica. ¿A quién elegiré todo el baile y tú? Sí. ¡Qué mierda! Yo... A partir de hoy le vuelvo... ¡Ah! Qué jóvenes éramos, ¿eh? Yo que ya 35 años estoy ya viejo, la verdad. Oh, tío. Me estás pa'l retiro ya. Escúchame, mírate, empotro y te pongo los ojos blancos. No me toques los cojones, ¿eh? ¡Eh, ye, 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 ye. Qué mierda. Que todavía tengo furia andaluza, ¿eh? Sí. Yo estoy de Huerva. De Huerva. Y yo. Viva Murcia. Oye, Murcia. Viva. Viva Huerva y viva los jamones. Toma. Viva paparajouti. Viva la comida, viva la comida Y viva la comida ¿Esto no tiene ninguna historia? ¿El de enfrente, Tete? ¿El de camisa azul? Claro, bicho, cuéntate alguna Yo tengo pila historia, en verdad Cuéntate alguna historia Bueno, la cuestión Ahí no te molesta Es que yo vengo Yo vengo los santos también Y en mis épocas Yo no tengo mujer Yo tengo ministra, ya sabes lo que eso significa Tú puedes hacer lo que quieras, pero ellas no Ellas le ponen a ti, básicamente Pero yo puedo ser un infiel Porque es mi ministra, es así como funciona Y entonces Yo tenía una ministra Pero era la mujer de la mecánica Que trabajaba todo el tiempo Entonces yo hacía mis cosas Y un día había encontrado a una mujercita Tengo que decir, era joven Pero tenía 18 Más de 18 Pero a mí, hay un que va a fuck, en verdad Si tiene más 18 Yo lo puedo ganar Sí, pero era muy joven Me era tonta Y yo me aproveché de leer eso Me la dió donde escapar Uy, a la mierda Está muy turbio esto, bicho Cállate Está muy turbio Está muy turbio Mierda Por eso es que no habla Porque estuvo muy turbio Falta el final, creo Mira, yo te voy a decir Que una vez me furaron Por mirarle el culo a una No es la culo No es la culo, es la paga Yo solo quería decir lo siguiente El problema El problema no es el culo Yo tanqueo la funa El problema es la lupa La lupa cada vez está peor Cada vez peor Peor y peor Yo tanqueo la funa Hay un guiojo Yo le doy un retweet Listo Hay un guiojo Y entonces fuimos al monte Ya sabe que iba a lo que pasar Pero Ante todo esto Ya sabe lo que iba a pasar Pero llegó un puma Y salvó toda la situación Y no pasó nada Un puma El puma salvador El que mataste El que mataste tú Sí Salvado por el puma Ese sería Jai Salvó la situación Un puma Sí, salvó la situación Pero bueno Hubiera pasado O hubiera Hubiera tanqueado la espuna Yo creo Yo te quiero decir una cosa Aunque una mujer te diga Que no te va a ser infiel Y te va a guardar respeto Ni te lo crea Las mujeres son iguales Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Eso es verdad Eso es verdad Están preparadas Para ser infiel Ya están llorando ¿Sabes? Ya está Martina estaba conmigo Pero se empotraba 20 más ¿Sabes? Uh, Lola Eso es verdad Pero entonces No es porque sea ella Sino porque una sola Y punto Claro que no Entonces Nosotros los hombres No hemos tenido que adaptar Y por eso somos así Unos infieles Y yo lo soy Mira Me golpeo en el pecho Soy un puto infiel Te cojo Te digo tres cosas Y te abandono Y luego me miro la otra ¿Sabes? Pero como que infiel Tú estás pasado Te miro Te pincho Y te abandono Pero tú estás casado Yo que me has casado Después de todas las mujeres Del mundo Entonces no estás infiel Tú estás soltelo Y haces lo que te da la gana Sí, pero yo le digo Les prometo amor eterno ¿Para qué haces eso? ¿Qué ha abolido? Bueno, porque es un fantasma Porque la mujer Le gusta a los tíos así Le gusta hablar Ay, me encantan los chicos malos A veces los chicos buenos Pues yo voy cambiando Según qué situación me adapto Vaya puta mierda de mujeres Te gustan entonces Pues las mujeres son así Todas Pues las mujeres no me gustan No las conozco Claro, si te gustan los chicos malos Luego no te quejes De que te hagan cosas malas Pero la Lola ¿A mí qué me estás contando ahora? No lo tiene más experiencia seguro Lola Cuéntanos algo Cuenta Yo no estoy con nadie Cuenta algo de Martina ¿Qué quieres que cuente de Martina? ¿Quién es Martina? Cuenta, cuéntate algo Claro Sí, cuéntate algo de Martina Pues que es mentira Todo lo que está diciendo este fantasma Que a Martina no la vas a dejar así Te rechazaba Que estabas enamoradísimo de ella No, pero se acaba de decir Que es de la mola de Tola Mirad en la boca Que a lo mejor tiene un pelo huevo Ahí dentro, ¿sabes? Sí A lo mejor es de otro Martina tenía novio Puede ser de otro, es verdad, ¿eh? Martina tenía novio de mentirosa Sí, tenía novio Tú distinguelías tu pelo de huevo Era novio, sí, no lo he visto nunca Pues sí Le portaban una mierda, ¿eh? Era infiel, entonces A ver, ¿qué dices? Qué puto ¿Lo que has dicho? ¿El qué? He dicho He dicho que se distinguiría ¿Cómo lo mentiro? Es que China Dijo una balada Dijo una balada Dijo una balada Dijo una balada Qué puto No lo voy a decir Dijo una balada Sí, sí, sí Dijo algo así Puta Pues si Martina tenía novio A mí me da igual No soy celoso Estaba conmigo de mientras Me la disfrutaba Claro Disfruta la vida Seguro Y sí dolor Me lo hubiese contado ¿Qué dice mi niña? Me lo hubiese contado No crees Pues no sé La verdad La confianza que tenéis Yo te digo Lo que ha sido La verdad es que te cuenta Demasiadas cosas Lola Hay algunas que Suena raro No, y si debo ser Además Por lo menos Tu mejor amiga Te cuenta la cosa No es como la mía Que sería con otro Y dejamos tu moto ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué? Bifo Olivia Bifo Olivia Bifo Olivia Se te cae la careta Claro ¿Quién es Olivia? Ah, el curanda del café Ese está con todos Claro ¿Quién es algo coincido? Dale mi número Que le voy a poner los ojos blancos A ese día Esta chica es mi mejor amiga Estaba Tendréis que juntar El motomoto Y motomoto la tiene Con la salud Pero si el motomoto A lo mejor ni se la ve Ni se la puede meter Eh, eh, eh No te metas con mi hermano Bueno, todas las cosas como son La verdad El motomoto Claro Somos como Lobby y Batman ¿Sabes? No, no Peor Peor, peor No tiene nada que ver Yo los veo como hermana ¿No la conoces tú, Isidro? La verdad Es que es verdad que He estado mucho en mis cosas Poco he conocido aquí en la ciudad A pocas tías A poco beboteo Pues te pega a ti, Olivia ¿Eh? Pero le pala a las chicas de Malvinas No, no, no Olivia Son iguales Igual Olivia Va, quien sea Calle fácil Claro, por eso No, no, no Olivia no Claro A Olivia le hago yo El escorpión del desierto Y se pone loca La verdad Y deja el motomoto Y a todo el mundo Escucha luego una zombia Así que te llevo el banda Que entre la china Que entre la china A ver Llamo a Olivia y pone el altavoz A ver que Seis cintos de roda de Kamasutra Puedo Dale el número y que la llame Dale el número y que la llame No, espera Voy a ver si está fea Anota, anota Anota De hecho ¿Cuándo le voy a pedir matrimonio? ¿Cuándo le iba a pedir matrimonio? ¿Y esta parte? ¿Y me pediste el otro? Ayer le iba a pedir matrimonio Ayer A la rato Se enterrote Que tenía cuatro novios más Y ya Se echó Por atrás yo en la vela fui con los blancos y luego y luego ya cuando ya el uso me adoptó pues ya me quedé no sé de cuándo tú adoptas a menos válida porque le daban una paguita por ti en la comarca estamos los tormentos nosotros teniendo una monja una monja eso es la eso es la es hija de puta no nos quiso que no tenían el otro día no estaba tiroteando el hija de puta con nosotros sí 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 y los monos y monos y monjas y guerra me da mucho me da mucho morbo esa tía yo quiero ponerla a rezar la verdad se lo expliqué pero no entró en mi juego claro cómo le va a poner los cuernos a dios contigo esa está casada con el mismísimo pero si la monja salió con el que el italiano con el de la yegua con el de la yegua con el de la yegua claro el novio de la yegua el novio de la yegua no jodas el prometido el prometido de la yegua que dice no lo puedo creer la yegua la yegua la vicenta la vicenta quien es vicenta yo nada más conozco a la de la que se avecina esa es otra esa es una se parece un poco incluso no sé vicenta tú has entendido no lo puedo creer es el que no hay quien viva claro es verdad bueno también estaba no a ver la primera temporada se llamaba otra cosa que no la vicenta ah vale claro claro es verdad es verdad no lo puedo creer de verdad que fuerte macho yo le dije yo le dije a la vicenta que no le he dado la oportunidad pero la mujer la que está la que está muy suelta últimamente es la remy eh uuuu la remy pasa el numero de remy pasa el numero de la remy uuuu la lemy la lemy te es con la que es con la que es con la que estabas anoche no ruso no yo no como yo anoche no estaba con ella ah no ah vale no si que estabamos con ella pero porque amiga no estaba el ruso el ruso tiene ojo una ma para la chamaquita claro claro ruso ruso cuando cuando ya tenan potre pasala sabes que mierda bro se pone loca bro holi no lo escuches yo no te cambiaría nunca no no ah holi se la pela ah si remy es de nuestra gank la que habla si una cosa esa es así no si si a dos march y si doro eh una cosa es esa perdón 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 por roviendo recito lo llevas igual te la gana no eh toma te gusta esa cosa con lana con que pero como como que con lana eso me gusta como que con lana no 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 yo estoy con tiki wiki yo estoy con tiki wiki que estas diciendo pero lana no estaba con con lana tu te has pinchado en la iglesia a la a la esa a la mariló no no eso fue simulación de la como paso foto paso foto paso foto a ver foto si si foto pasa pasa yo saco mariló es esta verdad mira te paso foto es esta mariló yo también paso foto no voy a pasarme nada yo también paso foto no no ya se que va a ser tu foto china asalta que estas medio mira mira se viene RPG chavales cuidado no 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 me veo bastante cómodo en verdad tengo un vídeo de moto moto chingando así que podéis verlo qué pásalo sí pásalo el mejor vídeo que voy a tener en vuelta la vida porque esta chingando con el viejo pero con quien con con que escuchalo escuchando con sonido por favor no 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 pero esto suena suena desgenelado estos huele bichos suena desgenelado escuchalo entero toma mamele chupere sastre de miel mamele chupere sastre de miel la mierda eso que es joder mamele 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 es increíble eh no jodas mire mire mira habia pasado un vídeo que me llegó a mi y no se de quien coño es mire esto Verás Verás ¿Quién coño es este? ¿Lo reconocéis? A ver ¿Quién? Pero ¿Pero dónde es esto? ¿Me lo ha pasado? No sé No sé quién coño es Pero me lo pasaron ¿Dónde es esto? ¿Lo qué coño es esto? No sé Me lo ha pasado ¿Qué mierda es esto? ¿Qué es? Pásamelo Más que quién es Pásamelo Qué turbio ¿Qué es esto? Ay Lola ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta lo que te gusta? Mira cállate Pintamule el vídeo Májate No hay ningún hombre Que no tenga novia En esta ciudad Yo no tengo novia Yo tampoco Yo no tengo novia Tengo mi hija Ayer llegó a la playa Y estaba con Lala Acariciándole el brazo Oh my god Oh my god Y él Ay no puedo No me puedo concentrar Y la 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 Hostia Hostia Ya Es china Multiana Es tan celosa No Me tendría que gustar Me gustan chinos Pero me gusta el chino Tiene la novia Yo no tengo novia Y está celosa Que joder Yo no Yo no Me gusta el cotilleo A mí me gusta un chino Que me mete un tiro A la tienda Y me diga Yo tengo un video Yo pongo la felicia Jajajajajorri No podría Guadala conmigo Guadala conmigo No quiera No quiera No se puede adelantar A una horita Lo de los zombies Tete No creo que no ¿Qué quieres? Pegarte ahí Pum pum Vámonos a la baima A ver Si te digo lo que quiero Fliparía Chinita No lo intento Porque te vas a aburrir El intento No voy a aburrir Yo nunca me aburro Hostia Me devuelve las dos horas Un guerrero no se cansa nunca De intentarlo La verdad que sí Es que me gustan las cosas nuevas No las que tan Yo le usaba ¿Vosotros lo sabíais Que la china canta muy bien? ¿Así? Me estuvo diciendo Que iba a hacer una session ahí Estoy escribiendo Estoy escribiendo Lo tiene Tiene vergüenza No, no Bueno ¿Cuánto vas a hacer al final? A mí no me mostró lo mismo ¿Cómo? ¿Qué? La de Petazeta La de Jun Mico Sería tremendo Que te hagas No, no Qué manía No, no La de Petazeta Tengo la letra más o menos Solamente me falta una palabra Que no me digan Desde el escribillo Pero escucha La de Nick Me gustaba también Claro Para dormir pato Está perfecto Bueno, a mí me gusta A ver, cuenta la otra La de Petazeta A ver, ¿cómo es? Lo criminal Sí, tengo tu número No, ya sé cuál es La de Petazeta sé cuál es Le digo que Vale, buen intento, ¿eh? Ibas a Sí Te ha quedado bien, sí ¿Cómo? Que no sé Que más Perdón, es que me he ido Me ibas a decir Que si no sé qué Me enseñabas No sé si tenías Algo explicado Sí Sí No sé si tenías Así